La Concejalía de Cultura ha presentado el programa de actividades para este otoño llamado, ahora más que nunca, Coines Cultura. Una programación que llega con la exposición fotográfica Vive tus fiestas, el ciclo de teatro familiar que arrancará el próximo sábado... ...y también el vigisimo sexto ciclo de teatro que tendrá lugar en noviembre con las obras La Plaga, Estocolmo, Se Acabó el Cuento y Felicidad. También disfrutaremos del ciclo de teatro adulto que ya están también preguntando y hay inquietud por saber... ...qué compañías y qué obras van a venir a Coines y que también vamos a poder disfrutar en breve. Además se celebrará el Día de la Biblioteca con un homenaje a Rodavi. La Fundación García Güera presentará nuevos pliegos de poesía y Rafael Jurado y Cristina Reina presentarán sus últimas publicaciones. Desde la Concejalía también se recuerda que está abierto el Centro Reina Manescau y en breve arrancan los talleres municipales de cultura. Con esa frase de ahora más que nunca Coines Cultura queríamos disfrutar de un otoño cultural, hacer publicitar las diferentes actividades y propuestas porque consideramos que la cultura no puede parar, que tiene que continuar y más ahora en estos tiempos.